Hola YouTube, espero se encuentren muy bien. Este video será el review del iPod Touch de quinta generación. Empezaré el review hablando del diseño de este dispositivo. Sin duda este es el iPod Touch más lindo y mejor construido al día de hoy. El cambio estético más notorio en comparación a sus versiones anteriores es el rediseño de su parte trasera, la cual ahora es mucho más resistente y también la podemos encontrar en seis distintos colores. Negro, plateado, rosa, amarillo, azul y rojo. El grosor de este dispositivo es de 6.1 milímetros, su peso es menor a los 100 gramos y cuando combinamos esto con su nueva pantalla de 4 pulgadas, hace que la experiencia de uso sea excelente. El procesador que da vida a este iPod es el chip A5 de Apple y sumado a esto, este dispositivo cuenta con el doble de RAM que su versión anterior. En general este iPod duplica el desempeño de su generación pasada, justo como lo pueden ver en esta prueba de benchmarks. Muchos usuarios me pidieron que mostrara el desempeño de este iPod a la hora de ejecutar juegos como Asphalt 7 o Death Trigger y como pueden ver en pantalla su desempeño es grandioso. El juego continúa siendo completamente fluido aun cuando hay más de tres o cuatro carros en pantalla. Ya he tenido la oportunidad de jugar estos mismos juegos en el iPhone 5 y honestamente el desempeño de este iPod es prácticamente el mismo. El único cambio notorio son los tiempos de carga de cada juego, pero créanme que no pasa de esperar unos cuantos segundos más. Así que si buscas adquirir este iPod para usarlo como tu consola portátil, no te decepcionará. Por cierto, para los que me preguntaban qué tan fuerte se escuchaba el altavoz de este iPod, yo diría que tiene el poder como para llenar de sonido un cuarto pequeño y la calidad del audio es buena, no excelente, simplemente buena. Pasando al apartado de música, este iPod incluye los nuevos audífonos de Apple llamados Earpods, los cuales son una gran mejora en comparación a los antiguos audífonos que venían incluidos con el iPod Touch. Ya he realizado un completo review de estos Earpods, y en caso de que deseen verlo, el link a ese video aparecerá en algún lugar de su pantalla justo ahora, y también se los dejaré en la descripción de este video. Un nuevo aditamento que también incluye este iPod es esta correa, a la que Apple llama Loop. Sin duda cumple con su cometido muy bien, pero honestamente no creo que alguien la use más de una vez. Aún así se agradece el que Apple se preocupe por la seguridad de nuestro dispositivo. En cuanto a las cámaras de este iPod, sin duda son una enorme mejora en comparación a las de generaciones pasadas. En la parte trasera encontramos una cámara EyeSight de 5 megapíxeles con LED Flash, la cual es capaz de grabar video en 1080p. Y la cámara frontal también mejoró drásticamente. Esta es de 1.2 megapíxeles y puede grabar video en 720p. Ya he realizado un video en el cual muestro la calidad de estas cámaras, y las comparo contra las del iPod Touch de cuarta generación, así que si desean verlo, el link está en pantalla y también en la descripción. Otra pregunta que recibí bastante fue sobre si este iPod contaba con Siri. Y la respuesta es sí. El iPod Touch de quinta generación ya cuenta con Siri, y créanme que funciona muy bien. De hecho funciona exactamente igual que en el iPhone 5. El tiempo de vida en la batería de este iPod es muy bueno. Si juegas bastante con él, probablemente tendrás que cargarlo diario. Pero en caso de que no juegues tanto y solo realices otras tareas más simples, como checar tu mail o redes sociales, probablemente puedas cargarlo cada dos o tres días. Algunos usuarios no han estado del todo satisfechos con los productos que Apple presentó este año, como la cuarta generación del iPad o el iPhone 5, por ejemplo. Pero cuando hablamos del iPod Touch de quinta generación, considero que no hay mucho de qué quejarse. Este dispositivo es más ligero, delgado, rápido, está construido con una excelente calidad, y su pantalla supera por mucho a la de su generación pasada. Si tuviera que mencionar algunos puntos negativos de este iPod, diría que el que no cuente con un switch externo para silenciarlo, en ocasiones es molesto. Este iPod tampoco incluye un sensor de luz, así que tendrás que ajustar el brillo manualmente. Y estéticamente es hermoso, excepto por esta parte negra que el iPod utiliza para algunas de sus antenas. Pero en realidad no es nada para alarmarse. ¿O sí? Algo que olvidé mencionar es que este iPod se carga por medio del nuevo conector Lightning, así que si ya contabas con accesorios para tu antiguo iPod, tendrás que comprar un adaptador. En conclusión, este me parece un excelente dispositivo. Obviamente no es perfecto, pero sus defectos son muy pequeños en comparación a sus muchas virtudes. Pueden encontrar disponible este iPod en versiones de 32 y 64 GB, y su costo es de $299 y $399 respectivamente. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este iPod y si piensan adquirir uno. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.